Un hecho lamentable ocurrió la tarde de este jueves en el municipio de Becerril. Una ama de casa murió electrocutada cuando manipulaba el cable de una lavadora. Mayra Machado falleció de una descarga eléctrica a los pocos minutos de conectar el electrodoméstico. La mujer se encontraba al interior de su vivienda en compañía de sus tres hijos, quienes al verla tendida en el suelo rápidamente alertaron a los vecinos. Pero al examinarla, la fémina ya se encontraba sin signos vitales. Los menores de edad rompieron en llanto al ver tendida su progenitora fallecida. Miembros de la Policía Nacional arribaron al sitio y posteriormente investigadores judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuarán la necropsia de rigor.